Bendiciones, saludo a todos los que me están sintonizando ahora mismo por Facebook Live, el mundo prende internacionalmente, hablando desde Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, Europa, hacia un hasta el continente africano. Quienes transmiten el método de diseño, esperando la señal para salir en vivo por la buena 1330 desde Puerto Rico, Yauco. Vamos a tocar lo que es la fe, los sentimientos y las emociones. Ya nos estamos preparando, estamos haciendo los anuncios para la introducción. Puede escribir a todos, sintonizan a todos los que están acá viéndonos, los que me están viendo. Envíen sus mensajes, sus mensajes para invitar a que entremos en este hermoso programa. Va a ser de gran bendición, lo sé, lo sé. Qué bendición, estamos esperando la señal para salir en vivo desde la buena 1330. Ok, bendiciones, quien les habla, el maestro José Briceño, desde Puerto Rico, Yauco, por la buena 1330, transmitiendo AM Stereo, transmitiendo, por ende, para un mundo, por ende, internacionalmente hablando. Hoy nos toca hablar un tema como todos, pero cada uno tiene sus características y sus valores de los cuales debemos aprender mucho. Estamos hablando acerca de lo que es la fe, un estilo de vida, la fe, un estilo de vida. Pero hoy nos toca tratar lo que es la fe, los sentimientos y las emociones. Preste muchísima atención, porque yo no le estoy hablando a usted algo que escribí y que no lo viví. Toda la mayoría de los libros que he escrito son producto de situaciones en las cuales he tenido que pasar y aprender. Aprendí de la vida, aprendí de los errores, aprendí de las caídas, aprendí de las decisiones que en una forma imprudente, que por falta de sabiduría, pues tomé, y eso me trajo problemas muy fuertes. De modo que lo que el maestro Briceño está ahora transmitiendo es producto de muchas de ellas. La palabra lo enseña, está escrito, pero tuve que aprender también de la vida. La fe, los sentimientos y las emociones. En las emociones, se encuentra el estado anímico de los hombres que se activan a través de los sentidos físicos. Cuando un hombre vive y depende de las emociones en el aspecto negativo, su carácter no está preparado para el camino de la fe. La dependencia de las emociones en el aspecto negativo para ejercer fe afecta sentimentalmente a una persona y es la vía segura para el fracaso en el camino de la fe. Jamás nosotros podremos ver resultados cuando nosotros dependemos más de los sentimientos y las emociones que de la fe, de lo que Dios ha dicho en su palabra. Debemos entender que Dios nunca ha trabajado con gente que dependan de las emociones. Nunca. Pablo nunca dijo yo sentí del Señor. El apóstol Pablo siempre expresaba yo recibí del Señor. De Dios no se siente, de Dios se recibe. Porque de Dios no se siente, repito, de Dios se recibe por el Espíritu, a nuestro espíritu renacido y cuando estamos abiertos a la voz del espíritu, que no tenemos un oído cerrado, sino que estamos abiertos a la voz del espíritu, producto de una vida de intimidación. ¿Ok? Mire esto. Las emociones. Voy a hablar lo que son las emociones. Es el estado afectivo que transforma de un modo momentáneo pero brusco el equilibrio de las estructuras psicofísicas del individuo, según la información que perciba de los sentidos. Las emociones son fenómenos psicofisiológicos que representan modos eficaces de adaptación a ciertos cambios de las demandas ambientales. Las emociones son todos aquellos sentimientos que se producen dentro del individuo y como una energía son capaces de transformar e impulsar e influenciar la vida de éste. Las emociones se exteriorizan en la vida de un ser en lo que se conoce como sentimientos. Emociones, sentimientos. Los sentimientos que son maestros, los sentimientos son el resultado de una emoción a través del cual el consciente tiene acceso al estado anímico propio del individuo. Debes entender que todos estos sentimientos afectan psicofísicamente al individuo para mal en el ejercicio de la fe cuando se canaliza mal. Psicológicamente, estos son dos grandes enemigos que tiene una persona para vivir en fe, los sentimientos y las emociones cuando éstas no han sido canalizadas por la palabra. La Biblia nos da testimonio de hombres que sentimental y emocionalmente fueron golpeados y atribulados, pero nunca se detuvieron en fe, avanzaron y cumplieron sus objetivos pese a las circunstancias. Tenemos, por ejemplo, el más grande de los ejemplos Jesús, después de haber pasado por la agonía en el Gexemaní, considerada como una de las fuertes, de las más fuertes, registrada en el aspecto psicológico, tuvo que pasar por la tortura romana, considerada físicamente como una de las más fuertes de aquellos tiempos, soportando. Escucha esto, después de pasar por el Gexemaní, 120 latigazos con látigos que tenían en la punta pedazos de hueso y de metal, que al pegar sobre la humanidad rasgaban la carne, soportando una corona de espinas sobre el cuero cabelludo, cuyas espinas succionaban la carne. Luego, el cargar un madero, que su peso aproximado era como de 70 kilos, llevarlo aproximadamente a un kilómetro de la fuera de Jerusalén, a un lugar llamado el Golgota o el Monte de la Calavera. Ser clavados con clavos cuadrados con la punta roma o bola, que tenía una medida aproximada de 13 pulgadas, los cuales debía traspasar la humanidad completa hasta llegar al otro lado, y para complementar la tortura física, lo traspasaron por un costado con una lanza. Adicional a esto, Dios cargó sobre él, en su inocencia, el pecado y la enfermedad de la humanidad, para después sentir la separación de Dios por causa del estado de maldición en la que Dios lo colocó. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Dios lo hizo pecado, Dios lo hizo maldición, maldito es el que es jodido en un madero, eso lo dice la ley. Con todo esto, Jesús levantó su rostro y dijo, todo está consumado. Siempre lo he dicho, la única forma que deje de hacer lo que Dios me mandó a hacer, es que sufra su abandono, porque sin él nada podemos hacer. El día que Dios me abandone, que yo sé, que yo sepa que Dios me abandonó, pues yo abandono esto, porque para qué seguir esto sin Dios, si esto tiene que ver con él. Por esta causa, admiro la valentía de Jesús en fe, que aunque el Padre lo dejó, él no se detuvo, siguió adelante alcanzando el objetivo por la fe y llegó a ser autor y consumador de ella. Por la fe, otro gran personaje que me admira mucho, en donde recíprocamente ni Abraham ni Isaac dependieron de los sentimientos y las emociones. Ellos no se ataron, ellos caminaron en fe. Por la fe Abraham ofreció a Isaac en sacrificio, siendo obediente sin vacilación alguna a la orden recibida por Dios, según Hebreos 11.17. Si observamos con detenimiento el testimonio escrito en el texto sagrado, en el momento que Dios le pide a Abraham el sacrificio de Isaac, la forma como Dios redunda y hace referencia a Isaac, muestra el lugar que tenía Isaac en el corazón de Abraham, analicemos el pasaje. El texto dice así, cito Hebreos 12.1.2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, M aquí, y dijo, toma a tu hijo, uno, dos, tú unigénito, tres, a Isaac, cuatro, a quien amas y ofrece el holocausto. El hecho de que Dios redunda y diga, toma, dígale, 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 toma a Isaac y me lo sacrificas, ya. Ya Abraham sabía de lo que le estaba hablando, pero mire cómo le dice Dios, toma a tu hijo, tu unigénito, a Isaac, a quien más amas. Esto indica el lugar que tenía Isaac en el corazón de Abraham. Pero, adición a esto, según algunos historiadores, Abraham tuvo que tener una conversación con Isaac para proceder al sacrificio. O sea, un anciano, de la edad que tenía Abraham, pase usted de 100 años, a un adolescente de 12 años, que usted cree que yo lo puedo agarrar. Yo le digo a Isaac, mira, tú vas a hacer sacrificio, voy a agarrar un puñal, lo voy a enterrar sobre ti. A mí no me ve la arrancada, olvídate, yo no me voy a quedar acá. Pero no es cuestión de que le dijo y le informó y lo ató, luchó con él, lo golpeó, lo amarró. No, no, se sentaron los dos a conversar. Porque esto es tipo, esto es tipo de una conversación que tuvo Jehová Dios con el Verbo y con el Espíritu Santo. Cuando le dijo a quien enviaré y a quien irá por nosotros. Y el Verbo dijo, envíame aquí, Señor, envíame a mí. Dice, pero en adición a esto, tuvo Dios que sentar, tuvo que Abraham sentarse con Isaac y conversar con él. Informarle, proceder al sacrificio, informándole que el sacrificio iba a ser él. Y en esto podemos ver la fe de ambos, no solamente de Abraham, la de Isaac. Que en lo sentimental y emocional no se ataron, estuvieron dispuestos a obedecer a Dios en fe. Independientemente del lazo familiar que en forma estrecha lo unía. La fe del patriarca estuvo en la promesa que el Eterno le había dado. Cuando le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Dice que no vaciló, no cabiló en los pensamientos. Sino que depositó su fe en la promesa que Dios le dio. Estando plenamente convencido de que Dios es poderoso para levantar a su hijo dentro de los muertos. Y cumplir su promesa. Otro gran ejemplo lo tenemos en la madre de Moisés. que escondió a su hijo por tres meses para protegerlo de la muerte de los niños en el edicto dado por el faraón. Y adición a eso, soltarlo, soltarlo en el río confiando en el cuidado del Dios del Eterno. Del Dios Eterno, según Éxodo 2.1.3 y Hebreos 11.23. Porque nosotros leemos Biblia. A su nombre, gloria y fuerte, la posibilidad del Señor. No, analice. Póngase usted como madre. Ayer tuvimos nosotros que mi esposa y mi persona despedieron a nuestra hija. Desde un aeropuerto, de acá del aeropuerto de Puerto Rico, viaja a Texas. Y fue muy duro verla pasando el momento de la seguridad para entrar al lugar interno del aeropuerto. Y eso nos fue muy duro cuando nos hacía señas. Hubo un llanto más profundo de mi ser que me ahogó. La separación de mi hija. Sé que la voy a ver. Tengo confianza en el Señor que me la va a regresar. Ella viene, ella regresa. Pero no es fácil para nosotros, mi esposa y para mí, de tener ya seis meses sin ver a nuestro hijo que está en Chile. No fue fácil para mí cuando un médico me entrega a José Graviel pesando 1,400 kg, porque nació pesando 1,800 kg de ocho meses. Y me lo entrega y me le dice, llévatelo para tu casa para que se te muera. Esas fueron las palabras que me dijo el médico. Llévatelo para tu casa para que se te muera. Y enfrente del hospital agarré a mi hijo un saquito de hueso. Sin glúteos, solo se veía de fin terrenal. Flaquito, delgadito, deshidratado totalmente. Las palabras que el médico me dijo, llévatelo para tu casa para que se te muera. Y me acuerdo que le dije al Señor frente al hospital, lo levanté y se lo presenté al Señor y le dije al Señor, tu palabra dice, porque aquí es lo que dice Dios. Aquí, aquí, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Qué Dios dice? ¿Cuál es el pensamiento de Dios en relación a esto? Y le dije, tu palabra dice que la herencia tuya son nuestros hijos. Y tu palabra dice, Señor, que bendito es el fruto del vientre de nuestras esposas. Y tu palabra dice que no habrá mujer estéril en tu tierra ni mujer que aborte en ella. Y esas son palabras que le dijiste tú a las hebreas que no estaban en la gracia, que no habían sido redimidas. No, ¿cuánto más para mí? Esa es verdad. El médico me dijo que bueno, ya era para la casa que se muriera. Y yo creo que tú vas a intervenir por el poder de tu espíritu, porque yo te creo, Señor. Y tú me vas a sanar a mi hijo. Y mi hijo será mi herencia, mi bendición, mi heredero. Un gran legado que me estás dando. Llegué a mi casa, lo acosté, mi cama. Así como él estaba, tuve que empacar para salir a predicar. Tamara Vera de Bresenio, mi esposa, se me queda mirando. Me dijo, ¿y vas a viajar? Le digo, sí. ¿Y vas a dejar a tu hijo como está? Le digo, está bien. Y estas palabras nunca se me olvidan. Hoy ya lo entiende, hoy lo entiende. En ese tiempo no lo entendía. Me dijo, hay que ver que la palabra te ha robado los sentimientos y las emociones. Porque la condición en la que está tu hijo todavía no te he visto llorar una lágrima todavía. Ni una lágrima a derramar. Y yo me le quedé mirando y le dije, mija, la palabra no me ha robado los sentimientos y las emociones. No. Yo he aprendido a alinear mis sentimientos y mis emociones a la palabra. Porque no tiene sentido el que estemos llorando lágrimas de resignación y de impotencia cuando le servimos a un Dios que todo lo puede. No tiene sentido. Me voy a cumplir con el llamado de mi Dios, a enseñar su palabra. Y me digo, y si te tengo que llamar, y si te tengo que llamar para decirnos, no me tienes que llamar para decirme nada. Para nada. Porque yo voy a ocuparme de los negocios de mi padre. Que se ocupe mi padre de mis negocios. De una cosa estoy claro. Que aunque yo sea infiel, él permanece fiel. Yo fui, estuve dos meses fuera de la casa. Sin comunicación y sin saber de mi hijo. Cuando regresé, mi hijo había aumentado dos kilos. Pesaba tres kilos casi, ochocientos gramos. Dios hizo el milagro. Porque no me detuve por los sentimientos y las emociones. ¿Dónde está mi hijo? Tiene treinta y dos años. Saludable, fuerte, vigoroso. Es mi herencia. Es el resultado de la fe que deposité en una palabra que Dios me dio. Y no me dejé llevar por las emociones. Otro ejemplo es el de hombres como el apóstol Pablo, quien a pesar de sus padecimientos no se sostuvo. No se detuvo. Padecimientos que están registrados en la palabra detallados. Él mismo dice, además de las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvenos, en ayunos, en deshonra. Me han dado mala fama a los engañadores, como medio mundo, más aquí vivimos, como castigados, más no muertos, como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo, en cárceles, en peligros de muerte, muchas veces azotes sin número. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno, tres veces he sido azotado con vara, una vez he apedreado, tres veces he sufrido un náufragio, un día y una noche he estado como náufrago en alta mar, en peligro de ríos, en peligro en el camino, muchas veces en peligro de hombres, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajos, en fatigas, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en frío, en desnudez, despreciado, perseguido, difamado, hecho como le escorre del mundo el desecho de todos, hasta volvecido. Pablo fue perseguido en Damasco, rechazado en Jerusalén, olvidado en Tarso, apedreado en Listra, azotado y atacado en Éfesos, expulsado en Tesalónica y en Berea, tomado como impostor en Atenas y en Corinto, puesto en prisión en Jerusalén, acusado en Cesarea, víctima del náufragio en el viaje a Roma, mordido de serpiente en la isla de Malta, preso injustamente en Roma, morido decapitado sin derecho a la defensa, y en lo personal afirma traer en su cuerpo la marca de Cristo, según Gálatas 6.17. El término marcas, usado en el pasaje, es del griego estigma, que indica las impresiones que se hacen con un hierro candente, ardiente. Es probable que el apóstol haga referencia a los sufrimientos físicos, ataques y persecuciones que había padecido por proclamar a Jesús como el Mesías y el Señor en el desarrollo de su ministerio. Pero todas estas cosas, sentimentalmente y emocionalmente, Pablo no se detuvo solo en una cárcel, confinado. Mis amigos, ninguno vino, ninguno estuvo con mi defensa, ni siquiera a Timoteo le dio tiempo de verlo, escribió dos cartas que se las entregó Lucas y se las hicieron llegar a Timoteo, pero no lo pudo ver. Con todo y eso, Pablo afirma y escribe en Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Que el texto en el griego koiné no se escribió así, en el griego koiné dice, Para todo tengo recursos en Cristo, que me ha dado todo su poder. Otro de los grandes ejemplos de la fe lo tenemos en el Antiguo Testamento, en la vida de Job, quien después de haber pasado por la desgracia y la tragedia más grande registrada en la vida de los patriarcas, no negó la integridad de Dios, ni la afemó en contra del Creador. De su boca salieron expresiones llenas de fe y de adoración, en medio de la confusión y la desesperación pudo expresar, Aunque él me matare, en él esperaré. Yo sé que mi Redentor vive. Smith Weasley, el apóstol de la fe, dijo en una ocasión, Señores, no puedo entender a Dios a través de los sentimientos y las emociones, sino a través del testimonio que da su palabra y de lo que él estableció en su palabra. Con este punto, yo no pretendo anular tus sentimientos y las emociones, o que dejes de ser sentimental, sino que aprendas a alinear tus sentimientos y tus emociones a la palabra. Si Abraham se hubiese detenido y se hubiese dejado, si Abraham se hubiese detenido y se hubiese dejado dominar por los sentimientos, cuando Dios les dijo que ofreciera en holocaustos a su hijo Isaac, hubiésemos perdido la bendición de Dios. Nosotros los gentiles no estuviésemos incluidos en el pacto. Abraham no vaciló, se levantó muy de mañana ante las órdenes que Dios le dio, quizás con mucho dolor, pero lleno de valor, sin vacilación alguna. Se levantó en fe y en obediencia, y esto le trajo grandes, grandes bendiciones, porque agradó a Dios, dice el texto. Los sentimientos y las emociones no nos afectan cuando están alineados con la palabra. Cuando alineamos los sentimientos y las emociones a la palabra, no nos van a afectar para nada. Van a haber momentos en los que vamos a tener que tomar una vida, un camino de fe. No es fácil. Nosotros, yo no me estoy quejando. Para mí esto no es una queja, es un privilegio. Pero que no ha sido fácil para mi esposo y para mí. El dejar tierra, dejar casa, dejar todo, nuestra nación, nuestro país, nuestro estado, todo por estar en una nación donde Dios nos quiere. Porque nosotros llegamos acá, se va a un trabajo, y cuando íbamos a regresar, Dios nos dijo, no se vayan, quédense. Lloramos, sí hemos llorado. Nuestras lágrimas se han confundido con el agua cuando nos estamos bañando. Hemos llorado, como ustedes no tienen ni idea, pero no hemos ajustado al pensamiento de Dios, al propósito del Dios eterno. Dios nos dijo, quédense. Y levantó gente, hermano, que nos puso al lado de gente, como dándonos testimonio, yo estoy con ustedes. Gente en todo, Dios nos ha provisto, nos ha bendecido. Y Dios nos va a seguir bendiciendo, nos va a seguir guiando. Ha sido fácil, no ha sido fácil. Dejar todo, como hizo Dios con Abraham. Deja tu tierra, deja tu parentela, y vete un lugar, una tierra que yo te mostraré, que ni siquiera sabía cuál era, pero yo te la voy a mostrar. No ha sido fácil. Si sentimentalmente y emocionalmente te sientes desanimados, oprimidos, deprimidos, desilusionados, angustiados, sin esperanza, sigue adelante, porque tu Redentor vive. Si moralmente te sientes despreciado, traicionado, defraudado, censurado, difamado, ignorado, acuérdate del salmista que dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, contigo eso Jehová me recogerá. Y si físicamente te encuentras enfermo, agotado, estresado, sigue adelante, porque el Señor es tu sanador, y Él te dará fuerzas como el águila. Eso lo dice la palabra, como el búfalo, y levantarás vuelos como el águila. Pero nunca, jamás, nunca, te detengas ante lo que Dios te llamó a hacer. Nunca se te olvide esta verdad. Los llamados que Dios nos hace son retos, son desafíos, son decisiones que conllevan una determinación. Un reto y un desafío es el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros para lograr alcanzar y hacer lo imposible. Por eso es que Dios tiene que estar en medio de todas estas cosas que nos llamó a hacer, porque sin Él nada nosotros podemos hacer. Nunca se te olvide esto. Y una decisión es la determinación de llevar a cabo algo sin tener el retroceso. En el reino, si te detienes y te regresas, pierdes. Si te adelanta, fracasas. Nunca se te olvide eso. Si te detienes o te regresas, pierdes. Si te adelanta, fracasas. Aquí tenemos que estar en el camino, en el tiempo y en el propósito de Dios. Nunca detenernos por nada, por muy fuerte que sea. Independientemente de lo que el mundo nos ofrezca, de lo que las circunstancias nos ofrezca, de los ataques, de las persecuciones, de las adversidades, de todo, porque estamos luchando, señores, librando una batalla en contra de los poderes de las tinieblas, que es un reino que también va a venir en su defensa, que cuando nosotros nos comprometemos con el reino de la luz y empezamos a afectar las tinieblas, vamos a tener persecución, persecución. Vamos a ser atacados porque él se va a defender. Es ilógico que tú estés emprendiendo, llevando a cabo la obra de Dios y Dios cumpliendo en ti su voluntad, llevando a cabo su obra a través de ti, afectando la tiniebla, que no vas a tener ataque. Vas a tener persecución, vas a tener ataque. Pero sobre todas esas cosas, señores, no te detengas. Hace adelante. Yo sé de qué te estoy hablando. Sé, porque yo te di el testimonio de mi hijo, pero ahí me sacaron la sangre para dársela a mi hijo, en ese momento crítico, hace 32 años, y la enfermedad que consiguieron en la sangre no fue una buena noticia. Me dijeron que usted era una enfermedad terminal, usted no tiene cura, usted le queda poco tiempo de vida. Me metí en un valle de sombra de muerte, quejándome, llorando, lamentándole, y Dios me dijo, o tú le crees a Dios, o tú me crees a mí y vives, o no crees al diablo, usted muere, tú deciré. Tuve que creer. La sentimiento y la emoción me quisieron atar, pero me despojé de eso. No, no puedo, no puedo entrar en el terreno. ¿Me duele? Te puede doler una decisión que Dios te llame. Una decisión que Dios te dé, que Dios te diga que de un paso que tienes que dar te puede doler, te puede causar un dolor, te puede atacar emocionalmente, sentimentalmente, pero no te detengas, obedece a Dios. ¿Ok? Bueno, el Maestro José Biceño se despide hasta nuestra próxima oportunidad. Nunca se le olvide que tengamos nuestros libros que están en Amazon. ¿Ok? Busque, ponga la fuerza de la justicia, Excelencia Ministerial, Plan Financiero, Doctor y Maestro José Biceño, en Amazon. Ahí está nuestro libro. Este programa sale lunes, miércoles y viernes, todas las mañanas, y también se repite en la tarde. Bueno, se despide el Maestro Biceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Me despido a ustedes también, Dios les continúa bendiciendo, a todos ustedes compartan este mensaje. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.